Música No quisiste hacer bien las cosas pudiste Pero la prensa de mi desquite es prioridad En la piedra ya sabes que sobra quien quiera En la juventa y con cualquiera Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Luchale, me gasto el chingo de inseguridad Que si digamos que la vida es un desadre Que eso no se vale Irme o sacudir todo un padre grande Que oportunidades tal hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Luchale, me dejaste un chingo de inseguridad Y digamos que la vida es un desadre Que eso no se vale Irme o sacudir todo un padre grande Que oportunidades tal hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante No te creas tan importante ¡Ay!